¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Tenemos ahorita aquí un BMW, un M3, sí, un M3. 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 Y lo mejor de todo, estándar, seis velocidades más la reversa. Entonces, esto es lo mejor de todo, que es estándar todavía este M3. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes pueden ver, aquí lo rojo está pintado. Lo amarillo no está pintado. Lo amarillo sube y baja. Es algo muy chingón porque, pues, todavía no era digital el tablero como los nuevos. Entonces, fíjense, prendemos el switch. Y vean cómo sube. O sea, bonito. O sea, bonito. De hecho, ahorita que está frío el coche, sube hasta ahí. Cuando se calienta, empieza a bajar más, más, más. Y queda como entre 7500 revoluciones. Hasta ahí más o menos llega. Entonces, fíjense, o sea, no es digital, es análogo, pero chingón como sube. Y ya que está calientito el coche, baja, ¿no? Para que todavía puedas correrlo todavía más, ¿no? Pues, algo que me encantó muy, muy cabrón del BM, del M3, es que, por ejemplo, es lo que les comentaba. Cuando lo echas a andar, la aguja sube hasta 6000 revoluciones, lo amarillo. Y ya que está calientito, vean la diferencia. Cómo baja la aguja, bueno, cómo baja a 8000 revoluciones casi. Pero esto me gusta porque no es, este, no es digital. O sea, es como por una burbuja que sube, qué sé yo, ¿no? O sea, la verdad no tengo idea. Y algo muy perro que me encantó es que la palanca prenda. Eso me fascinó. No, 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 fue algo muy perro que la palanca prenda en donde están las velocidades. Eso es algo muy, muy cabrón que me encantó en este M3. Me encanta cómo se oye. Pues, ya vieron cómo se escucha en frío. Se oye un mega motorcísimo. Se oye como un pinche monstruo esta madre. Creo que lo traes atrás de ti. Y te dirá y nada más le haces, oye, en la madre, ¿no? O sea, te espanta, ¿no? La verdad se oye muy, muy cabrón este carro. Y pues, lógicamente, es por sus ocho cilindrotes, ¿no? Motorcísimo que trae. Entonces, vean lo que les comentaba. Ahorita está arriba. Ya después empieza a bajar. Aquí está ya el M3. Está muy, muy perro, ¿eh? Entonces, vamos a arreglarle varios detallitos que tiene el carro. Como, por ejemplo, estas pendejadas. O sea, lo pintaron. Y vean, o sea, cómo es posible que hayan hecho esto. O sea, ¿qué carro es? O sea, luego esto, vean. Si ustedes pueden ver, pues, mejor pensarían que es la moldura. No. Yo creo que se le achingaron la moldura. Y le pusieron un pedazo de madera. Y le pusieron vinil. Para que no se viera, la verdad, que jaladas. Pero bueno, sí, eso hicieron. El techo también lo pintaron de negro. Como que no les quedó muy bien, que digamos. Pero bueno. Entonces, este es el primer detallito que hay que hacerle. De adentro, este, pues, de aquí en el talero tenemos todo perfecto. Los asientos están un poco sucios. Aquí no se nos alcanza a ver por qué es de noche. Pero están sucios los asientos. Están muy sucios, ¿eh? De atrás, pues, están peor, ¿no? Porque, pues, obviamente atrás no se usa. Y aquí, pues, tenemos varios detalles. Vean, le falta aquí esta pieza. Aquí está demasiado sucio, asqueroso. Esta pieza no está completa. Entonces, sí hay que conseguírsela. Vamos a dar una súper mega lavada. Los asientos para que queden muy, muy perros estos asientos. Y otro detalle que tenemos muy visible es, aquí, en el cielo, se está despegando. Se está despegando. De hecho, aquí ya tiene, ya se está colgando también. Allá también. Ya tiene muchos pedazos así, miren. Aquí en la cámara, pues, sí se alcanza a ver. Aquí hay otro pedazo colgándose. Ese es otro detalle. Y aquí, por ejemplo, de este lado, este, también ya se está colgando. Pero, si pueden ver, ya se está rompiendo también. Entonces, también hay que meterle bien ese detalle. Que quede bien, bien arreglado. Y, pues, este asiento está todavía más puerco, obviamente. Tenemos otro detalle muy importante. Que este vidrio se mueve mucho. Obviamente, se debe de mover porque no tiene marco. Pero se mueve demasiado. No es normal. Y al cerrar la puerta, vean, también aquí otra vez lo mismo en la moldura. Al cerrar la puerta, esta puerta no cierra bien. Hay que empujarla muy duro para que cierre. Entonces, no sé si esté colgado o que tenga. También hay que checar esa puerta. Estas molduras también están todas caracomidas. También hay que componerlo del vidrio porque me parece que está chueco o está flojo. De hecho, cuando bajamos, pues, el vidrio a la mitad. Si lo bajamos, si lo bajamos y el vidrio está a la mitad, el vidrio se atora con esta moldura. Y ya no quiere abrir. Entonces, para mí que ha de estar mal puesto algo adentro. Entonces, también vamos a checar todo eso en este M3. Pero de ahí en fuera, pues, está muy entero el carro, eh. Tenemos los faros de este M3. Es un faro muy característico de BMW con sus ojos de ángel. Exactamente, doble ojo de ángel en el faro. Esto, la verdad, caracteriza mucho a BMW. Tú, cuando ves un carro en la calle y ves los ojos de ángel, sabes que es un BMW. En este caso, pues, este BMW está completamente stock, se puede decir. Sus ojos de ángel vienen en color amarillo. Que es el color original que salen de agencia, ¿no? Entonces, aquí lo que le vamos a hacer realmente, pues, no me gusta ya mi color amarillo. Y, pues, me gusta más el LED. Lo que voy a hacerle es modificar esos ojos de ángel en el sentido que vamos a cambiar el faro. Bueno, vamos a cambiar el foco y vamos a ponerle LED. O sea, foco de LED para que, obviamente, ahora se vean blancos. Se van a ver mucho mejor. ¿Y esto por qué? Es simplemente estética para que se vea mejor. Y, aparte, ya los carros de BMW, los nuevos, ya vienen así. Ya vienen con sus ojos de ángel de color blanco, de LED. ¿Por qué? Porque ya realmente se dieron cuenta que se veía mejor así a como se veían antes de color amarillo, de halógeno, ¿no? Entonces, pues, esa es una modificación que vamos a hacerle aquí al M3 en los faros. Y ya que le cambiamos esos focos, de verdad que se van a ver muy, muy perros. Aquí está el motor. Tenemos un motor de ocho cilindros en B. Este motorcísimo es el que hace que este monstruo se mueva cañón, ¿eh? Muy, muy cañón. Corre con madre, cabrón. Entonces, tenemos ahorita este BMW. Este trae unos detallitos pequeñitos, se pueden decir, pequeños. Que ya le vamos a ir quitando poco a poco. Para este carro, esos pequeños detallitos, la verdad, que jaladas que le traiga eso, ¿no? O sea, simplemente lo de la moldura, se me hace una súper pendejadísima que hayan hecho eso. Pero bueno, ya se los vamos a ir quitando. Vamos a ir poco a poco detallándolo. Y les voy a mostrar el proceso, lo que le hagamos. Y ver cómo queda, ¿no? Y dejo este video para mostrarles este M3. Y, pues, los detalles que tiene para que vean lo que le vamos a ir haciendo poco a poco, ¿no? Pues bueno, espero que les haya gustado el video, les sirven dado caso. Pórtense mal y cuídense bien. Bye.